Tome el camión para torrear, que nos asaltan, sí señor. Yo me enojé y me paré, le puse un trompo o un ratón, se armó la gorra y su secuaz, que se me avienta y yo eficaz, le di un patín en su nariz, que lo pongo a dormir. Los pasajeros muy unidos se pusieron a amarrar, a los tipos que nos querían asaltar, todos contentos nos pusimos a llamar, a esos grandes policías de la Guardia Nacional. Llegué a Torreón, yo muy solón, desde otro estaba de un sotor, de una cantina y una criatura, un jovencita, una hermosura. Me caí bien, y ella también, la química hizo su reacción, ahora feliz, con ella estoy, compraré calza y en Torreón. Los familiares de esa chica me ofrecieron hasta chamba y por eso no los podré detrapar, demostraré que soy hombre muy derecho y que estando ella a mi lado nunca nada faltará. Llegué a Torreón, yo muy solón, desde otro estaba de un sotor, de una cantina y una criatura, muy jovencita, una hermosura. Me caí bien, y ella también, la química hizo su reacción, ahora feliz, con ella estoy, compraré calza y en Torreón. Los familiares de esa chica me ofrecieron hasta chamba y por eso no los podré detrapar, demostraré que soy hombre muy derecho y que estando ella a mi lado nunca nada faltará. Gracias. 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 Gracias.